¿Cómo están? Buenas noches. Voy a verificar que estamos acabando. Bueno, vamos a estar entonces explorando las evidencias correspondientes a la actividad 1 de nuestro curso, bueno, de nuestro curso no, del curso English That Works Too. Bueno, si están un poco embolatados respecto a cómo ingresar o cómo hacer las actividades previas, en un video que les voy a estar dejando en la descripción, pueden explorar esas generalidades, ¿ok? Este video lo he hecho en compañía de la preciosa instructora de los Heiser Cartagena. Entonces, para desarrollar la actividad 1 del nivel English That Works Too, vamos a ir directamente a contenido del curso. ¿Listo? Recordemos que en contenido del curso encontramos toda la información que necesitamos para probar nuestro curso, para estudiar, para descargar el material, para hacer las evidencias. Entonces, vamos a ir a proyecto y en contenido vamos a poder ver las fechas, ¿cierto? Y las evidencias que vamos a tener que desarrollar durante la actividad 1. Por lo general, cada actividad demanda el desarrollo de 4 o 5 evidencias. Entonces, acá nos dice Activity 1, que es la que vamos a estar explorando hoy. Notemos que acá hay un cronograma o si no, lo podemos descargar también por acá en formato PDF. Y nos dice que vamos a hacer una actividad de reflexión, Reflection Activity. ¿Qué es la Reflection Activity? Quiere decir que vamos a tener que explorar unos materiales que trae la actividad 1. Vamos a tener que leerlos, escubriñarlos, absorberlos en términos generales. Esa actividad de reflexión no es calificable, pero sí es necesaria desarrollarla antes de proceder a desarrollar la evidencia. La primera evidencia es un foro, My Eating Habits. Hay otra evidencia interactiva que se llama The Recipe. Aquí la siguiente es una evidencia que se llama Describing My Caption. Entonces, ya teniendo en mente qué vamos a desarrollar, vamos a ir a darle clic al botón Activity 1. Perdón, a la carpeta Activity 1. Lo primero que vamos a encontrar es la guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje básicamente los orienta. Es algo similar a lo que yo estoy haciendo en este momento, pero entonces es una orientación escrita. Vamos luego a explorar los materiales. ¿Listo? Materiales y materiales de apoyo. Entonces nos dice, Dear Learner, navigate using the buttons home, left and right to explore the training material. El material para esta actividad, para la actividad 1, se llama Food and Restaurants. También nos dice que exploremos material de apoyo and support material for learning activity 1. Si no entienden la instrucción, notemos que después está en español. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos entonces a explorar el material, bien sea en versión multimedia o en versión descargable. Ambas versiones, si tienen el tiempo y la pasión por el aprendizaje, explórenlas por favor, ambas. Para efectos de este tutorial, vamos a explorar la descargable. Bueno, el material se llama, a propósito, se llama Food and Restaurants. Debe ser por eso que se, que llevo ese pensamiento a mi cabeza. Nos dice, en this learning activity you will learn about useful language to describe food and beverages. Para escribir, vamos a aprender vocabulario útil para escribir alimentos y bebidas. Also you will learn useful language to interact in a restaurant and place an order. También vamos a aprender a hacer una orden. Y acá en la parte inferior nos explica qué temática vamos a estar abordando. Dice que vamos a estar viendo vocabulario de alimentos. Food vocabulary. Vamos a estar aprendiendo las estructuras there is and there are. Vamos a estar aprendiendo sobre countable and accountable nouns. Sus antiguos contables e incontables. Quantifiers. Some, any, much, many and a lot. Vamos a aprender estos. Quantificadores. Y vamos a aprender a ofrecer y solicitar información sobre comida. Let's do it. Como dice Nati Natasha. Let's hit it. Bueno. Food vocabulary. Here you can find the main food groups. It's a dictionary to find out about the vocabulary you don't know. Aquí puedes encontrar los principales grupos de comidas. Usa un diccionario. En caso de que no sepas, por el ver el significado de las palabras que desconozcas. Entonces. Fruit. Notemos que la infografía está súper bonita. A mí me encantan los gráficos de English that works. Me parecen súper lindos. Bueno. There are products. Butter. Yogurt. 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 Sorry. Milk. Eggs. Ice cream. Cheese. Mushroom. Broccoli. Ham. Ok. Acá tienen un glosario de vocabulario relacionado con alimentos. Now let's study some vocabulary related to beverages and containers. Vamos a también encontrar algo sobre bebidas. Water. Juice. Tea. Coffee. Milkshake. Cappuccino. Cocktail. Soda. Beer. And wine. Containers. Jar. Bag. Box. Glass. Cab. Bottle. Cartoon. Cartoon. Is it cartoon? I'm not sure. Cuando no estoy segura de la pronunciación de algo, pues es muy simple. Voy a cualquier traductor que me permita averiguar la pronunciación como furbo y escribo. Cartoon. Piscamos. Y vamos a ver. Jackson. Vamos a ver la pronunciación en inglés, por supuesto. Cartoon. 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 Teal. Roll. Can. Aquí la R, la T no la pronunciamos y hacemos como una pequeña pausa. Cartoon. Cartoon. Así es una pequeña pausa. Listo. Seguimos explorando. Aprendemos sobre there is y there are. Recordemos que quiere decir hay. There is. Hay cuando hablo de una cosa. There are. Hay cuando hablo de varias cosas. Ejemplo. There is an apple. There are eggs in the fridge. Hay huevos. En. El refrigerador. Acá nos habla sobre las contracciones, sobre cómo preguntar. Is there any milk in the fridge? Are there carrots in the fridge? Y como negamos. There is not any milk in the glass. No hay leche en el vaso. There are not any bananas. No hay bananas. Entonces, después vemos ejemplos. Recordemos que a es un y an también es un o una. Un, uno, una. Un, uno, una. La diferencia entre este y este, la diferencia entre an y an, es que a lo uso cuando la palabra que sigue inicia con consonante, como battle. Y an, lo uso cuando la palabra que sigue inicia con vocab. Seguimos explorando los ejemplos, la temática. Ya después nos dice qué son sustantivos contables, cuáles son incontables. Por acá nos explica cuáles son contables. Countables. In a countable. Después nos habla de quantifiers. Entonces, es muy, muy importante que ustedes absorban este material antes de proceder a hacer las evidencias. Listo. Lo vamos a dejar abierto porque posiblemente cuando estemos hablando sobre el desarrollo de las evidencias lo vamos a necesitar. Entonces, ya hemos explorado el material Food and Restaurants. Vamos luego a explorar también unos materiales de apoyo. Este es un material que se descarga en Word. Trae unos ejercicios. Esos ejercicios los vamos a hacer, aunque no los vamos a enviar a la plataforma. Hay un glosario en versión descargable y en versión multimedia. A mí los empresarios me gustan muchísimo también para enfocarme en las palabras que necesito aprender. Recordemos que el vocabulario es fundamental. Tener suficiente vocabulario es fundamental para poder expresar nuestras ideas. Listo. Entonces, aquí nos muestra todo el vocabulario que necesitamos. Ya como aprendices juiciosos y como estudiantes juiciosos, hicimos el proceso de repasar los materiales de apoyo y el material Food and Restaurants. Ahora sí, vamos a explorar las evidencias. Entonces, aquí nos dice el recurso que las evidencias son una que se llama My Eating Habits, otra que es una evidencia interactiva que se llama The Recipe, otra que es una evidencia llamada Going to the Restaurant, y finalmente una evidencia que se llama Describing My Kitchen. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, me voy a traer las instrucciones para desarrollar el post en el Photo My Eating Habits. Voy a descargar, aquí donde me dice, click here to download and save the file of this evidence in your computer. Lo descargo. Y notice que, for this evidence, you have to participate in the forum called My Eating Habits, in which you have to describe your eating habits. Vas a tener que escribir tus hábitos alimenticios y ask two questions to one of your partner's eating habits. Vas a tener que postear dos preguntas a uno de tus compañeros. Por favor, ten en cuenta usar cuantificadores. Miren, acá nos está diciendo que tenemos que usar some, any, much, many, a lot. O sea que si no me acuerdo, voy a ir al material Food and Restaurants y voy a buscar los cuantifiers. Que nos aparecen por acá, en la página 9. Nos aparece desde la página 7. Está la temática relacionada con los cuantifiers. Entonces esto lo vamos a explorar. ¿Ok? Bueno, sigamos. También nos dice que vamos a usar vocabulario relacionado con Food and Drinks del siguiente modo. Aquí nos da un ejemplo. I eat all type of foods. Fruits, vegetables, meat, etc. I usually have a big breakfast with chocolate, bread and scrambled eggs. Por lo general, tengo un desayuno bien, bien trancado con chocolate, pan y huevos revueltos. I have lunch at 12 in my office. El almuerzo lo tengo en la oficina a las 12 más o menos. I usually eat a portion of meat, some rice or potatoes and a lot of salad. Por lo general, consumo una presión de carne, arroz, papas y un montón de ensaladas. Listo. Esa sería la primera parte. También hay que hacerle alguna pregunta a alguno de nuestros compañeros. ¿Y cuál pregunta podríamos hacer? What's your favorite food? Do you eat any vegetables? ¿Comes algún tipo de vegetales? Si nos vamos a la parte final del material food in restaurant, vamos a encontrar algunas expresiones útiles, algunas preguntas que tal vez podríamos tomar. Como por ejemplo, would you like some desert? Do you like some desert, not bien? Aquí también podemos utilizar palabras, sacar palabras, vocabulario para postear. Entonces, vamos a ir a la... Aquí pueden tomar unos ejercicios, unos del ejercicio que está en la página 15. Pueden tomar algunas frases para postear. Por ejemplo, I never have any breakfast. Hay personas que nunca toman su desayuno y pueden decir, I don't feel hungry in the mornings. No, no me siento hambriendo en los desayunos. Entonces, repito, si ustedes han hecho el ejercicio de explorar este material, van a encontrar que de aquí van a poder sacar todo el vocabulario y las estructuras que necesitan para poder hacer esas evidencias. Otro ejemplo, para el desayuno, por lo generalmente tomo un jugo de naranja con tostadas. Entonces, bueno, ahora ya tengo listo lo que voy a postear, pero ¿en dónde lo posteo? Para postear este post del foro. Bien, lo que vamos a hacer es buscar el botón foros o inclusive, cuando vamos aquí a Evidencia Activity 1, Evidencias. Vamos a ir a la evidencia Mighty Habits y en la parte inferior, cuando me desfuerzo hacia la parte inferior, me va a mostrar el botón del foro. Le voy a dar clic ahí, en ver foro. Si ese botón no está funcionando, no hay problema, puede ser que no esté funcionando o que la internet no esté funcionando, bueno, lo que sea. Aquí a través del menú de herramientas que está por defecto cuando ingresamos, nos aparece la herramienta foros. Entonces, le vamos a dar clic ahí en foros y nos tiene que mostrar todos los foros que están disponibles, ¿cierto? Entonces, notemos que aquí ya hay cuatro personas que han posteado. Entonces, voy a darle clic en responder a ese foro. Voy a leer el ejemplo que me dejó mi instructora y notemos que ella aquí nos especifica, nos da unas ideas de qué podríamos responder. What is your favorite food? For example, what is your favorite dish? What do you do to make a dinner special? For example, leamos inclusive el post que ha posteado Heiser. Hola, me encantaría contarles de mis eating habits, de mis hábitos alimenticios. I try to feed myself well and drink a lot of water to stay hydrated. Me gusta tomar agua y alimentarme. Bien, I usually have breakfast at home with my family at 18 in the morning with lots of fruits, some cereals, and a glass of yogurt. Por lo general, tomo el desayuno en casa con mi familia a las 8, mucha fruta, cereal y yogurt. At 2 p.m., I usually eat something light, like a sandwich and a cup of coffee. Sometimes, I eat an arepa with a fried egg and a glass of fruit, juice, or a smoothie. My favorite one is a strawberry smoothie. Mi smoothie favorito es el de fresa. Dinner is our main meal as a family. La comida o la cena no es nuestra comida principal como familia. We always get a lot of salad with avocados and rice, a portion of meat or chicken, and lots of french fries. We love to drink red wine for dinner. Nos encanta beber vino rojo, vino tinto para la cena. We like our dinners to be special. That's why we always like candles on the table. Nos encanta que nuestra cena sea especial, por eso es que ponemos velas en la mesa. My husband likes Indian food and I prefer Italian food. A mi esposo le encanta la comida India, hindú. Y yo prefiero la italiana. My favorite dish is the Hawaiian pizza. I don't like almonds or spicy food, so I don't have any of them. Entonces, por acá podemos leer los posts de otros compañeros. Aquí a través de ese editor de texto voy a escribir lo que yo considero. Hi, today I would like to describe my eating habits. Esta podría ser un intro común. Yo como todo tipo de frutas. Yo nunca desayuno. Yo prefiero no comer carne. A mí me encanta la carne. Yo no bebo licor. Yo no como frutas. Bueno, lo que sea. ¿Ok? Cuando yo considere que mi post esté presentable, voy a revisar que las mayúsculas y los puntos y los signos de puntuación estén correctamente usados. Voy a revisar que todo esté bien escrito, que, por ejemplo, notemos que Sebastián ha hecho un post bastante presentable. Bueno, cuando considere que ya mi post está presentable, le voy a dar clic en responder. Recuerden que pueden extraer estructuras y vocabulario del material de estudio. De hecho, para eso se hace el material de estudio. Para que ustedes se apoyen en él para realizar las evidencias. Entonces, cuando ya hayan dado clic en responder, no lo voy a hacer porque ese post no está completo ni impresentable. Voy a escoger el post de alguno de mis compañeros y le voy a hacer dos preguntas utilizando este botón comentario. ¡Hi! Sebastián. Y le pregunto lo que yo quiera preguntar, lo que me llama la atención. Por ejemplo, a Hayes me encantaría preguntarle, ¿cuál es su vino favorito? What is your favorite wine? Hi, Hayes. What is your favorite wine? Because I really love drinking red wine, but I don't drink red wine as frequently as you guys do. Yo no tomo tanto vino tinto como Hayes y su familia lo hace, pero igual me encanta, me encanta. Entonces, Hey, Hayes. Hi, Hayes. What is your favorite red wine? For example, that could be a great question. Hi. Question number two. Don't you guys have lunch? No, ¿ustedes no almuerzan? Por ejemplo, cuando esté contenta con las preguntas, también voy a darle clic en responder. Debo estar revisando este botón porque si alguien se siente interesado por mi post y me hace una pregunta, por ejemplo, acá a Leslie y Marcela, alguien le hizo una pregunta. Notemos que Tania escribió. Hello, my name is Tania. My question is, why do you eat breakfast at that hour? I tell you why. I am always asked why do I eat breakfast so late. I like your eating habits. Por ejemplo, a Tania le falta poner de pronto algo de signos de puntuación, implementar el uso de mayúsculas y minúsculas cuando sea correcto, cuando sea necesario. Pero entonces, Leslie tendría que responderle a Tania, ¿cierto? Porque esa es la idea de un foro, generar debate. Así, entonces, vamos a hacer nuestra evidencia por My Eating Habits. Esa es la primera evidencia correspondiente a la actividad 1 de English That Works 2. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es una actividad interactiva. Recuerden, estamos dentro de Proyecto, Activity 1, vamos a Evidences y nos desplazamos hasta la evidencia 3. Las interactivas son evidencias que ejecutamos en línea, son objetos virtuales de aprendizaje. Para ejecutarlas, simplemente le voy a dar clic en VerScorm, en lo posible tener conexión estable a internet. Ellas a veces demoran un ratito en cargar. Entonces, vamos a tener un poco de paciencia. ¿Listo? Por lo general, estas evidencias no toman más de 3 minutos en desarrollarlas. Y lo que yo siempre les sugiero es que tomen notas. ¿Listo? Vamos a esperar a que nos cargue el audio, porque la evidencia, esas evidencias vienen soportadas con un audio. Y es muy chévere escucharlo para tratar de mejorar nuestro listen-in y implementar nuestra pronunciación. Y bueno, dice Interactive Activity, The Recipe, La Receta. Welcome to this virtual activity designed by Senna. In this activity, you will practice a specific vocabulary in a kitchen setting. To pass this activity, it is necessary to do all the exercises correctly. Follow the instructions given by the multimedia. Contact your virtual instructor if you have further questions through the questions and concerns for it. Entonces, contacta a tu instructor en caso de dudas adicionales y sigue las instrucciones. Si no nos queda claro, pues utilizamos el botón Translate, o sea, traducir. Nos dice, Cintia. Ah, listo, ya empezó. Cintia needs to prepare dinner for tonight, but she is a little confused about which ingredients she should choose. Help her by selecting ingredients she does not mention for the recipe. Take into account that if you make two mistakes in your selections, she will not get the recipe ready for dinner. Bueno, entonces, Cintia va a preparar una cena y le vamos a ayudar a escoger los ingredientes. Pero notemos que aquí hay una cascarita en la instrucción y esto siempre es motivo de confusión. La instrucción dice, Help her by selecting the ingredients. Ayúdala escogiendo los ingredientes que ella no menciona para la receta. She doesn't mention for the recipe. Entonces, vamos a escoger los que ella no menciona, no los que sí menciona. Ok, she is so, so lovely. Ok, hello everybody. Today I have special guests. So I need your help to prepare with the right ingredients a delicious dinner. Recuerden tomar notas. Entonces, acá se ilumina, ¿cierto? Se ilumina, ¿cómo se llama eso? La gavetica. Entonces, le damos click. Ok, I need some oil and some bread. So she says, I need some oil and some bread. Necesito aceite y pan. Entonces, aceite y pan fue lo que mencionó, ¿verdad? Lo que yo voy a escoger es lo que no mencionó. Ok, so right answer, you got it. Good job. Vamos a ver qué más me pide Cintia. Notemos que se ilumina el refrigerador, el refrigerador. Vamos a ver qué dice. Cheese and onion, two tomatoes. Y also some cheese, an onion, two tomatoes, three sausages, some eggs, some milk, and some chicken. Y some chicken. Entonces, de las cosas que puedo escoger está el yogur. De todo lo que ella mencionó, lo único que... Sí, de todo lo que menciona, no ha mencionado el yogurt. Right answer. You got it. Vamos a hacer el ejercicio al contrario. Y van a notar que se enoja. Vamos a escoger lo que se ilumina. Do I have any salt? Oh, yes. I've got some sugar and some water too. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, el agua. Try again. Se puso tristona y se cayeron las cosas, ¿verdad? Entonces, así voy a seguir hasta completar cada uno de los seis intentos. Intentos para ayudarle a Cintia a preparar su receta. Yo no la voy a hacer hasta el final porque el objetivo es que, pues, ustedes deduzcan y practiquen ese vocabulario. Y listo, pero ese es el objetivo de la actividad interactiva. Tienen que ir hasta el final. Si se salen así como voy a hacer yo, la interactiva no va a cargar la nota. Y recuerden que las interactivas las gradúa el sistema por defecto. Entonces, pues, bueno. Ya hicimos la actividad interactiva. Se llamaba The Recipe. Sí, The Recipe. Vamos a ir a ver la última interactiva. Perdón, la última evidencia de la actividad 1 de English Redworks 2. Nos dice, evidence describing my caption. Click here to download and save the file of this evidence in your computer. Vamos a descargar un archivo a través de ese enlace. O a través de ese enlace. Dale, mime. Esperamos un segundo aquí. Ahora. Y nos dice, describe my caption. Write a description of your caption and the food you find in your cabinets and fridge. If it is possible, include a photo or a drawing of your kitchen to illustrate the description. Use the example below this model to write the description. Escribe una descripción de tu cocina y de la comida que se encuentra. Si puedes agregar una fotografía. Nos dice además, ¿qué vocabulario vamos a usar? Vamos a utilizar. There is, there are some and many much, a lot, o sea, quantifiers, y vocabulario relacionado con alimentos. Nuevamente, ese vocabulario lo encontramos acá en Food Material. Ok. Look at the fridge. There are many fruits. No hay muchas frutas. We need to buy some apples, bananas, and grapes. Tenemos que comprar manzanas, bananas y uvas. Por ejemplo. Vamos por acá. Listo. Vamos a leer el ejemplo que trae la evidencia. My kitchen is quite bad. Mi cocina es súper grande. There is a bag fresh and inside there are a lot of vegetables and frozen food. Entonces, hay un gran refrigerador y hay un montón de vegetales y comida congelada. Also, también, there are some cola cans and a bottle of milk. También hay gaseosas, latas de gaseosa y una botella de leche. There aren't any fruits at the moment. No hay mucha fruta o no hay fruta en el momento, but there is some pork and some chicken. Pero hay algo de pollo y de cerdo. In the cabinets, there are a lot of products such as grains, sugar, bread, and coffee. En los cabinetes, hay un montón de productos tales como sachets, granos, sugar, azúcar, bread, pan, y café. Also, there is a bottle of olive oil. There are some boxes of cereal in the jar of the jam. Entonces, vamos a tomar como ejemplo esa descripción. Aquí vamos a poner una foto de nuestra cocina. Puede ser real, puede ser un dibujo, puede ser tomada en internet. Lo que consideremos y vamos a hacer una descripción. Recuerden cuáles son los criterios. Vamos a describir la existencia y ubicación de algo o alguien con la estructura del vocabulario requerido. Es decir, vamos a utilizar este lenguaje. There is, there are some, any, many, much, a lot. This is the keyboard. ¿Listo? Apenas tengo un tiempo, definitivamente cuando cargue el video voy a procurar dejarles un enlace para que descarguen el material de apoyo directamente del canal de YouTube porque sabemos que hay personas que a veces están sin datos, que están navegando en la plataforma a través de su celular y la plataforma puede ser un poco pesada. Entonces, voy a tratar de cargar los materiales de estudio para que ustedes los descarguen directamente del canal. ¿Listo? Yo creo que hasta aquí me llegaría el video dicho el día de hoy. Espero que estén muy, muy bien. See you later. Crocodiles.